Hola amigos y amigas estudiantes de español, yo soy Reyes y esto es Spanish from Spain. Bienvenidos, bienvenidas una vez más, o si es la primera vez, bienvenidos, bienvenidas por primera vez. Bien, esta semana la clase va a ser muy sencilla, no voy a hacer una gran edición, como os dije en la pregunta del día, esta semana he estado ocupado en casa, me están cambiando el suelo, ya lo han cambiado, y he tenido más trabajo del habitual, ha sido todo un poco un lío, de modo que, bueno, pues vamos a hacer una lección sencilla, simple, donde vemos expresión, algunos ejemplos y el significado, obviamente. Bueno, mirad antes de seguir, os enseño el suelo, ¿veis? ¿Os gusta el parquet? ¿Eh? Ha quedado bien, ¿no? Algunos de vosotros, algunos, algunas, me han sugerido de hacer un vídeo sobre este tema, ya que he cambiado el suelo, pues, buscar vocabulario o expresiones. Me parece bien, ¿eh? Creo que sí, que el jueves haré un vídeo viendo expresiones, un vocabulario que os pueda ser útil sobre este tema. De acuerdo, sin más dilación, que ya me he esplayado, bueno, pues vamos a empezar. La primera expresión la tengo en la punta de la lengua, pero... ¡Sí! ¡Eso es! Tener en la punta de la lengua algo. Tenemos en la punta de la lengua algo cuando no lo recordamos, no recordamos la palabra, pero está cerca, la sentimos, de algún modo sentimos esa palabra, y la tenemos en la punta de la lengua. Tener en la punta de la lengua. ¿Veis mi cara? Cara de asombro, de sorpresa, porque me he quedado con la boca abierta. Es una expresión que significa que estamos fascinados, asombrados, sorprendidos ante algo que vemos, que estamos viendo, y nos quedamos con la boca abierta. Cuando ves algo que es increíble, que es sorprendente, utilizas esa expresión. ¿Os mola mi camisa hawaiana? ¿Qué pasa aquí? Pasar la noche en blanco. ¿Habéis escuchado esta expresión? ¿Qué creéis que puede significar pasar la noche en blanco? ¿Qué hacemos durante la noche habitualmente? Dormir. Pero si no dormimos, es porque hemos pasado la noche en blanco. Ayer me tomé un café por la noche y no pude dormir. Pasé la noche en blanco. Es decir, no se hizo la noche. Cuando cerramos los ojos, está negro. Pero si nuestros ojos están cerrados, hay colores. Lo opuesto del negro, en este caso, es el blanco. Cuando no dormimos, pasamos la noche en blanco. Supongo que sabéis lo que es una planta. Una planta. Una planta es, pues, ese vegetal, ese ser vivo del reino vegetal que tenemos en casa, a veces, algunas personas metidos en macetas, ¿no?, aquí en España. En macetas. Tenemos una expresión que es de tener, perdón, tener buena planta. Tener buena planta. Cuando una persona, es especialmente más común con los hombres. Cuando un hombre se ve apuesto, guapo, tiene un buen cuerpo, que tiene un buen cuerpo, una buena figura, decimos que tiene buena planta. Tiene buena planta. Si es robusto, fuerte, alto, utilizamos esta expresión. Tener buena planta. Os aviso que estas expresiones que estamos viendo son muy útiles. Os animo a usarlas. Quiero que empecéis a usarlas ya, porque son muy españolas, porque son frecuentes y porque dan un aspecto natural a tu español. No son expresiones extrañas, no son expresiones regionales, que se diga en un lugar específico de España, que está bien también saberlas, si queréis. Pero sí son expresiones que utilizamos todo el tiempo, que son comunes. Como esta. Pedir a salir, salir, perdón, perdón, rebobino. Salir algo a pedir de boca. Salir a pedir de boca. Algo sale a pedir de boca cuando sale perfectamente bien. Cuando se ha cumplido la mejor de nuestras expectativas es que ha salido a pedir de boca. Como si hubiéramos dicho, quiero que ocurra esto y ha ocurrido. Si el examen no nos sale bien, probablemente sea porque hemos metido la pata. Hemos metido la pata con el examen. En otras palabras, nos hemos equivocado. Hemos cometido errores. Eso es lo que significa meter la pata. Es una expresión que ya hemos visto en el canal, pero no importa, la volvemos a ver. Se trata, con el aprendizaje de lenguas, de repetir. Algunos de vosotros la recordáis y así se afianza en vuestra memoria. Equivocarse, meter la pata. Perdón. Perdón, 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 perdón. Pero es que estaba en babia. Estaba en babia. Sí, sí, me he quedado así despistado pensando en mis cosas. Estaba en babia. Esta es la expresión que os enseño. Estar en babia significa estar despistado, estar pensando en tus cosas, no estar presente en lo que está sucediendo ahora. Las personas nos hablan, interactúan y nosotros no nos damos cuenta porque estamos en babia. Estaba mirando, no es que me haya vuelto más loco de lo que estoy, es que estaba mirando a ver si tenía pelos en la lengua. Porque hoy me han dicho que no tengo pelos en la lengua. Yo pienso que las lenguas no tienen pelos, pero no sé, me he puesto a mirar. ¿Veis algún pelo? Es un tanto escurridiza la lengua. No tener pelos en la lengua significa que hablamos de manera directa y decimos lo que pensamos. Aunque este pensamiento pueda ofender a otras personas. Y somos muy directos, si hablamos sin tapujos, sin rodeos, y tenemos que utilizar palabras a veces malsonantes o ofensivas, u ofensivas, es que no tenemos pelos en la lengua. Tener buena planta. ¿Os acordáis de lo que significa tener buena planta? No, verse bien, ser guapo, apuesto, fuerte, alto, tiene buena planta. Bueno, pues es muy diferente a la expresión dejar plantado. A alguien. Siempre dejamos plantado o plantada a alguien. ¿Qué quiere decir dejar plantado a alguien? Quiere decir que dejamos tirado o que no nos presentamos a una cita que teníamos con una persona, con nuestro amigo, con nuestro primo, nuestro padre. Si no nos presentamos a la hora, en el lugar que habíamos concretado, es porque dejamos plantado. Pensad gráficamente, intentad ver esto. La otra persona está allí, de pie, esperándonos, plantada como una planta, sin hacer nada. Una expresión muy nativa que ya podéis empezar, podéis y debéis empezar a utilizar ya. Cuando una persona ha trabajado mucho y después de trabajar durante un largo tiempo obtiene sus vacaciones, merecidas vacaciones, lo que va a hacer durante las vacaciones es cargar las pilas. Cargar las pilas es llenarse de energía para volver otra vez a la rutina. Este es el efecto y esta es una de las utilidades de tener vacaciones, de desconectar del trabajo. Cargar las pilas para volver otra vez con energía al trabajo. ¿Sabéis cómo se dice en español? ¿Sabéis cómo decimos de una persona en español que es una persona seria, que no es una persona soñadora, que es una persona realista? ¿Sabéis qué decimos en español? Pues decimos que tiene los pies en el suelo. Sí, señor. Tiene los pies en el suelo. Es una persona seria, realista, no es soñadora, no es una persona excesivamente optimista, porque tiene los pies en el suelo. A las personas en España, que son muy divertidas, simpáticas, decimos, establecemos una metáfora entre la sal, la sal, que es el condimento que lo que hace es dar sabor a la comida, y la alegría y la diversión. Y decimos que esa persona tiene salero, tiene mucho salero. El salero es el lugar donde donde ponemos la sal, para luego echar la sal en nuestra tostada o en nuestra ensalada. Esos son los saleros. Y una persona que tiene salero, es divertida, es simpática, es extrovertida y divierte a los demás con su salero. También tenemos el adjetivo saleroso o salerosa. Incluso, salado. ¿Qué salado es? ¡Mírala! ¿Qué salada es? Es que, bueno, es graciosa, divertida, bueno, seguro que todos vosotros tenéis algún amigo o amiga salada, que tiene mucho salero. Pues ya está, expresiones siempre útiles para dar un toque espontáneo a vuestro español. Los españoles somos espontáneos, espontáneas, y utilizamos muchas expresiones. Aquí tenéis 15, alguna de ellas seguro, o algunas que las conocéis, pero tenéis otras para empezar a practicar ya, de inmediato. Si os gusta el vídeo, dejáis un comentario, le dais al like y os suscribís también, claro, si no lo estáis. Espero que tengáis una semana estupenda. La vida puede ser maravillosa. ¡Os quiero mucho! ¡Cuidaos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!